¡Vamos! Pienso en olvidarte pero estoy mintiendo Basta una canción para volver de nuevo Detrás de ti Detrás de ti Detrás de ti Después de todos no me queda nada sobre el corazón Apose mi vida por ganar todo Y te he perdido Después del calor Después del calor Después del calor Te imagino pero si me haces llorar Y es que aún habitas en mis sentimientos Para vivir Después del calor No me queda nada sobre el corazón Apose mi vida por ganar todo No me queda nada sobre el calor No me queda nada sobre el corazón Todo está perdido No me queda nada sobre el calor No me queda nada sobre el calor No me queda nada sobre el calor No me queda nada sobre el calor